Con su pretexto de que ya había conversado conmigo, la señorita confiada le entrega el equipo de perifonderos. Nos ha dado nombres falsos y teléfonos falsos. ¿Aquí decía que había conversado con usted? Exacto. ¿Que venía por parte de usted? Sí. O sea, dice que había conversado conmigo telefónicamente y dijo, no, vengo de parte del señor que ya conversé con él para que nos entregue el equipo de perifonderos y se lo llevó. ¿No, el equipo conmigo? El equipo con el equipo de perifonderos. Estamos hablando de los parlantes, de la casetera. El parlante con su amplificador y sus accesorios, ¿no? De conexión. ¿Cuál es el recurrente, presidente? Uno nuevo tiene 850 soles, pero ese parlantito ya tenía tiempo de uso, ¿no? Quizás no tanto sea por el valor, sino por la acción que ha cometido el delincuente este para poder accesar al negocio y usurpar, ¿no? Extraer un bien que no lo conozco. ¿Con qué nombre ha identificado esta persona? ¿Recuerda usted? No, dijo que venía de parte de una cevichería, que era cliente permanente de nosotros. Y bueno, el error de nosotros ha sido no tener un DNI en garantía, ¿no? Que solemos pedirlo, ¿no? Y de repente vamos en adelante a tomarle una foto, aunque gracias a las cámaras de vigilancia que tenemos, hemos podido reconocer el rostro del delincuente. ¿Cuál es su característica, más o menos? Es un joven de 28 años aproximadamente, de tez morena, vino con buzo. Y bueno, ya ha sido reconocido por la policía. Con textura mediana, ¿no? Es lacio, ¿no? De tamaño regular. Y se le ve en la cámara, que le voy a facilitar el video, que está observando de que sabe que lo estábamos grabando. Por eso que se tapa aparentemente el rostro, ¿no? Sí, estamos en ese proceso de investigaciones, pero ya ha sido reconocido. Bueno, usted hace la denuncia quizás no tanto por el equipo, sino para que este tipo de estafa no suceda con otros empresarios, ¿no? Para que a otros negocios no les ocurra lo mismo, ¿no? Que quede como un antecedente de esta experiencia, de esta mala experiencia, para que tengamos mucho más precaución y seamos mucho más recelosos a quien le damos los equipos, ¿no? Bueno, recomendar también al personal que trabaja aquí, ¿no? Tener mucho cuidado, ¿no? Sí, voy a tener una reunión ya internamente con ellos. Ok.